Y te llevan a otro lugar, ahí estamos nosotros, Radio Solca, en otro espacio. En el arranque, te informás, te invitamos a pensar, a reflexionar y a debatir. Como todos los martes estamos junto a Enrique Romero para hablar de lo que está pasando en el mundo. Hola Enrique, buen día, Maximiliano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, antes que nada te pido las disculpas del caso, porque sé que querías salir temprano, pero bueno, tuvimos un legislador invitado y se fue posponiendo el horario, te pido disculpas. Interesantísimo todo lo que dijo, y la verdad que sí, la ciudad de Buenos Aires se encuentra en un punto de inflexión hoy por hoy, y las propuestas políticas que tenemos, deja mucho que desear. Vos ayer ya hacías un reconto de la propuesta del macrismo, y esta visión de que la ciudad se tiene que manejar como una empresa, y no, desde el punto de vista de la empresa lo que se busca son las utilidades, y desde el punto de vista de la administración del Estado lo que tiene que primar es el bien común, y hay un punto donde utilidades y bien común se dan de narices. Totalmente, y además, si hay alguien que puede hablar de temas que los medios de comunicación no hablan o no dicen el porqué, es Enrique Romero, a través del proyecto Segunda República, y esto está pasando también a nivel político y a nivel nacional. Nadie habla mal de Macri hoy, nadie dice nada. No, no, es que también hay una especie de guiño de los grandes centros de poder mundial para con este señor de posicionarlo bien, ¿no es así? Y lo mismo está pasando con Scioli, aunque no lo creamos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, aparentemente le han bajado el pulgar esa masa, que ya los medios no lo están posicionando como niño mimado de tres meses atrás. Indudablemente, Enrique, esto tendrá que ver con la vuelta de una política neoliberal, esto está más que claro, ¿no? Y la supremacía del dólar y el Estado finito o el Estado chiquito, ¿no? El Estado nacional como más chiquito. Es así. Vos fíjate, ayer tuve la suerte de conocerlo a Alexander Dugin. ¿Quién es Alexander Dugin? Alexander Dugin es un filósofo y geopolítico ruso. Es el ideólogo del partido que hoy está gobernando en Rusia con Vladimir Putin al frente. Es el ideólogo filosófico, por así decirlo. Y él explicaba lo que denominó su teoría de la cuarta política, ¿no? La cuarta posición, que es algo superador a lo que nosotros conocimos con Perón como tercera posición. Y es una visión geopolítica desde Rusia. Él explicaba, me iluminó los ojos con muchas cosas que dijo, la gran batalla que se está dando en el mundo de hoy es el atlantismo contra el continentalismo. Él hablaba del atlantismo haciendo referencia a lo que la parte visible, la punta del iceberg, es la OTAN. Pero detrás de lo que sería la OTAN existe un concepto filosófico que es imponer este hipercapitalismo al resto del mundo. Y él hablaba de que el capitalismo entró en una fase turbo. Vos viste que el motor turbo funciona retroalimentándose de los gases que va escupiendo. Exacto. Y bueno, el capitalismo entró en esa fase de retroalimentarse de la propia basura que genera, el reciclamiento de los bonos basura, y que no se sepa que ya está en una etapa final de destrucción. Y esta etapa turbo del capitalismo no va hacia otro lugar que hacia su propia autodestrucción. No va hacia otro. Y lo que él explicaba desde una visión geopolítica rusa es el continentalismo, como que vendría a ser el ayorneamiento desde la visión opuesta de las teorías de Halford Mackinder, que él hablaba de que existía una isla del mundo, que era el continente euroasiático, que el gran problema de Inglaterra era que estaba fuera de ese continente porque es una isla aislada. Entonces a Inglaterra no le quedaba otra más que el dominio de todos los mares alrededor de la isla del mundo, y que son prácticamente todos los océanos del planeta. Y así llevaron adelante su geopolítica en los últimos 300 años, eso les permitió construir su imperio, pero hoy estamos en la etapa final. Y el continentalismo es lo que le va a permitir a Rusia salvarse de eso, porque este atlantismo no solo que pretende imponer este capitalismo en etapa turbo, sino también la disociación de todos los valores culturales que se imponen. Y el consejo que él nos daba a nosotros, los sudamericanos, es generar nuestro propio continentalismo sudamericano, y que la gran ventaja que tenemos desde aquí es el idioma en común. Hay pocas regiones en el mundo en un territorio tan extenso que tienen el mismo idioma en común, y no solo con el idioma viene también la cultura. Tenemos la propia cultura en común, la propia religión en común. Acá no hay luchas religiosas como hay en otros lugares del mundo. El otro día el Papa ya habló de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero que la vivimos viviendo en pedacitos. Acordate cuando yo decía hace un mes atrás o un poco más que ya estábamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero los medios no titularon, todavía comenzó la Tercera Mundial. De la misma manera que cuando Hitler invadió Polonia en el 39, los diarios no titulaban y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hoy estamos viviendo lo mismo y acá, desde nuestro continente sudamericano, tenemos la suerte de tener todo esto a favor, el mismo idioma, la misma cultura, la misma religión, y de eso tenemos que sacar provecho para generar nuestro propio continentalismo. Déjame pasarte el chivo con respecto a Alexander Dubin, que ayer estuvo en la CGT, dio una exposición en la CGT brillante. Los muchachos de la CGT, los gordos, se quedaron con la boca abierta. Me imagino, me imagino. Qué pena no haber podido compartir con vos en ese momento, porque debe haber sido una exposición verdaderamente para aplaudir. La verdad que sí, pero hoy también va a ser otra exposición a Alexander Dubin, en la Cuarta Teoría Política y la Geopolítica Euroasiática. Esto va a ser en el Centro Ruso de la Cultura y la Ciencia, Casa de Rusia, que queda en Avenida Rivadavia, 4.266 en capital, con entrada libre y gratuita, y va a ser hoy a las 18.30 horas. ¿Rivadavia, 4.200? 4.266, Casa de Rusia, hoy a las 18.30 horas, Alexander Dubin exponiendo la Cuarta Teoría Política y la Geopolítica Euroasiática. La verdad que no tiene desperdicios, yo estuve el gusto de escucharlo ayer en la CGT, y abre mucho los ojos para entender lo que está pasando en el mundo de hoy. Enrique, hablando de esta etapa final y este reciclaje del capitalismo que se está retroalimentando de su propia basura. Una breve reseña quisiera hacer de lo que Estados Unidos está intentando a través de estos ataques a Rusia, que son sistemáticos, que se vienen, perdón, a Rusia, a Siria, que se vienen produciendo, o estos intentos de ataque, mejor dicho, de Estados Unidos a Siria, y qué es lo que puede llegar a eso y cómo Rusia se está parando frente al conflicto y frente también, le está marcando el terreno con lo que es ISIS, ¿no? Y desde ya que esto tiene que ver con Rusia, recordemos de los últimos dos años que pasaron, los permanentes intentos de los Estados Unidos con Obama a la cabeza, de derrocar al Assad como frutilla del postre de las primaveras árabes que fueron ingenierizando en todo el Medio Oriente, se llevaron puesto a Saddam Hussein en Irak, se llevaron puesto a Qadhafi en Libia, generaron una guerra civil con los hermanos musulmanes en Egipto, y en Siria intentaron ingenierizar lo mismo, pero Putin le trazó una línea roja y le dijo hasta acá no llegás, y por eso se detuvo todos estos intentos para derrocar al Assad en Siria. Pero no se quedaron tranquilos y reingenierizaron otra vez el terrorismo, inventaron este grupo llamado ISIS, barra EI, barra E-I-I-L, no se sabe ya el nombre que tiene, tiene varios nombres, ayer me enteré también el nombre que le dan en Medio Oriente, los países islámicos a este grupo que lo llaman Daesh, así lo llaman los iraníes, por ejemplo, a este grupo terrorista ingenierizado desde los servicios de inteligencia occidentales de las grandes potencias, ¿no? Pero déjame leerte una serie de notas secuenciales que fueron saliendo en los principales medios. Vamos, vamos. El jueves 11 de septiembre, la Nación Pública, te veo los títulos nomás, Obama le declara la guerra a los yihadistas, atacará en Siria y en Irak. Esto lo dijo Obama, salió publicado en la Nación el jueves 11. El viernes 12, el mismo diario La Nación Pública, Rusia advierte a Estados Unidos que no ataque en Siria sin consenso. Para Moscú será un acto de agresión cualquier ofensiva que no cuente con el visto bueno de la ONU y de el propio al-Assad, ya que están hablando de terrorismo, de grupos terroristas que actúan dentro del territorio sirio desde ya que el gobierno sirio tiene que tener participación en esa lucha. Claro, claro. Sigo leyéndote secuencialmente los medios. Clarín, el día 12 también publica, Siria advierte que un ataque sin su permiso sería una agresión, o sea que sí sería declararle la guerra a Siria, ir a bombardear territorio sirio sin el consentimiento del gobierno sirio bajo el pretexto de luchar contra un grupo terrorista, desde ya que es una declaración. Es un acto de declaración de guerra, claro que sí. Claro que sí, desde ya. Sigo secuencialmente con noticias, esto ya es de RT, publicado el 15 de septiembre. Obama derrocará al-Assad si dispara contra los cazas de Estados Unidos en Siria. O sea que acá ya se va develando la máscara de cuáles son las intenciones detrás de todo esto. Obama lo que pretende es derrocar al-Assad, que es lo que vino pretendiendo en estos dos años. Pero además, Enrique, pensemos un poquito, a ver, objetivamente, es como que porque en la triple frontera decían que había o que estaba algún grupo o núcleo de Al-Qaeda pudiera venir o aviones americanos bombardear parte de Misiones o bombardear parte de Formosa y que el Estado argentino impávido no pudiera hacer nada. Es una locura. Esa es la propuesta de los Estados Unidos. Algo así. Acordate cómo el jueves pasado hablábamos de el invento del enemigo ideal para el siglo XXI, que era el terrorismo, y que al terrorismo uno lo puede ubicar en cualquier lugar, a través de cualquier grupo. Solo basta que desde el poder se declare que ese grupo es terrorista y que está refugiado en tal lugar en el mundo para ir y bombardearlo. No, es verdaderamente, es vergonzoso también que todos los medios se sumen a analizar, o a decir, a analizar esta noticia y no ver detrás de la escena de lo que está pasando. Porque uno puede decir, a ver, Estados Unidos es el gendarmen del mundo, es el nuevo imperio, está todo bien. Pero cómo un canal, por ejemplo, como TN, no va a decir cuáles son las intenciones detrás de esto. Cómo puede permitirse un Estado como Estados Unidos decir, yo voy a bombardear Siria porque ahí está ISIS, y Siria no va a tener el derecho a defenderse, que están bombardeando su propio territorio. Es una verdadera locura. Es una locura. Y a mí lo que más me digna no son los medios, los grandes medios que al fin y al cabo, los propietarios de lo que se llama mainstream media a nivel mundial, son los principales bancos del mundo. Eso ya se sabe. A ver, creer que Clarín es de Magneto es muy infantil, ¿no? Clarín, detrás de Clarín está Goldman Sachs, y preguntémonos quién está detrás de Goldman Sachs o por arriba de Goldman Sachs. Pero se entiende que los medios bajen una línea. Lo que para mí es indignante que nuestros periodistas vernáculos, los profesionales de la comunicación que tenemos acá, se sumen a todo esto y no hagan un análisis teniendo en cuenta todas las variables, escuchando a todas las campanas. No repiten ciegamente como ovejitas la campana que le indican que tienen que hacer sonar. ¿Y por qué lo hacen, Enrique? Hola, Pablo. Hola. Yo creo que, una, por desconocimiento, hay mucha ignorancia en los grandes periodistas proposicionados como líderes de opinión en este país. Eso, por un lado, ignorancia. Por otro lado, lavado de cerebro. Sí, también tienen el cerebro lavado dentro de un paradigma y no les da la cabeza para salirse de ahí. Es que es eso, Enrique, no es el cerebro lavado porque vos sos una ovejita de lo que te dicen. Es porque no tenés la mentalidad abierta para poder decir, bueno, a ver, puede existir otra cosa. No es que yo lo creo, pero puedo escuchar otra versión de los hechos. Es eso, es simplemente escuchar y abrir la cabeza y darle a la gente la información necesaria para que cada uno decida. Porque, en todo caso, puede ser que vos no tengas razón, Enrique, en lo que decís, pero al menos estás intentando que la gente abra la cabeza. Claro, yo por lo menos me tomo el trabajo de... Hoy por hoy es imperdonable. A ver, un periodista paradigma siglo XX. El acceso a la información que tenía era muy limitado. Era a través de cables, de agencias noticiosas que llegaban a la reacción del medio donde él trabajaba. Hoy por hoy, con la Internet como la tenemos, es imperdonable que alguien que se ponga a hacer análisis periodístico no se tome la tarea de analizar todos los medios del mundo de todas las tendencias. Y eso no, parece que no sería así. Bien. Enrique, como siempre, clarísimo, te agradezco mucho por estos minutos, por habernos esperado más allá de lo que habíamos consensuado. Y te agradezco, como siempre, por confiar en este espacio y poder analizar la realidad internacional. Muchas gracias. No, gracias a vos también por la oportunidad de salir al aire por Radio Sónica, que verdaderamente cada día crece más, me llama mucho la atención, y es un mérito gigantesco el esfuerzo que usted está llevando adelante con esta radio. Muchas gracias, Enrique. Que tengas muy, pero muy buenos días. Igualmente. Nos veremos la próxima. Adiós. Así pasó Enrique Romero, hablando de los temas internacionales que están haciendo en este momento en el mundo, están dando que hablar, ¿no? Y la verdad que yo siempre digo, lo que hace Enrique es abrir la cabeza. Vos podés creer o no creer. Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus opiniones. Yo simplemente te pido, te pido, y me pido a mí también, porque muchas veces uno tiene una opinión formada de determinado tema, que tengamos esa libertad, libertad de abrir, abrir, abrir la cabeza en todos los temas, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, y no necesariamente uno tiene el 100% de la verdad de un determinado tema. La verdad está en todos lados. Y lo más importante es que escuchás otra voz distinta, que no es a la de todos los medios, y te permite a vos mismo dar tu opinión cuando escuchaste la otra campana, y no solamente eso, sino que te permite investigar y abrir los canales de información por otro lado, no por los comunes. A ver, nosotros mismos estamos anotando nombres o portales o sitios que viene nombrando Enrique Romero. Totalmente, así que le agradecemos muchísimo por estos minutos, como siempre. Entonces, vamos a ver.